buenas gente como ya sabéis ayer instalé una cachis cachis ayer ayer instalé cachios cachios con k de plasma en este mini pc de slimbo en este amd ryzen 7 4800 hash con una amd radeon vega series integrada estoy usando aquí el kernel 6 10 6 optimizado por cachis y bueno y hoy os traigo cinco cosas como veis está muy cambiada como la presentaba ayer en el vídeo que lo tenéis por aquí vamos a ver aquí en mi canal provoca si hoy si te lo cuento una arlino super saiyan 3 review opinion y recomendaciones bueno os traigo cinco cosas que he hecho después de instalar cachios o cachios y una que no me ha gustado y no me está y no me está convenciendo así que vamos a verlas la primera en la primera cachios se trae terminar el intérpreter fish no es algo que bueno que a mí las cosas modernas zsh fish y otras cosas a mí no me van yo soy muy antiguo muy viejo ya en esto y yo me conformo con bass no quiero más no necesito ningún adorno no necesito más bueno pues de hecho si yo cierro la terminal y la abro veis que es bass y que no y que no sale como ayer pues sale el fast fish integrado sino que yo lo marco y ya está entonces he cambiado fish por bass cómo se hace eso muy simple muy sencillo incluso te lo dicen ellos en su propia wiki vamos a entrar a la página de cachios que si cachios punto rg nos vamos aquí a su wiki muy completa por cierto lo recomiendo explore nos vamos aquí donde pone sal sal configuración y no nos ponen disponible es el en cachios que usa phil sal por defecto y bueno pues si quieres cambiar a zsh pues con esta orden puedes cambiar a zsh si quieres cambiar a fish con esta orden puedes cambiar a fish y si quieres cambiar a bass que es lo mío simple no necesito más pues simplemente pones esta orden en fiscal la que trae en la terminal intro y al próximo reinicio pues ya estarías en bass ok y ya pues aquí le configuras el tipo de letra que quieres el tamaño de letra yo le he dejado el hack en 12 en tamaño de letra 12 porque realmente es como yo como yo veo esta es la primera cosa a cambiar fish por bass segunda cosa ayer os comentaba ayer os comentaba que el navegador de cachis que es está basado en firefox bueno pues que venía en inglés al final no sé dónde voy a ponerme venía en inglés ok y bueno es un navegador cachis brosers que podemos poner en español porque como se va como se basa en firefox ya está los perros nuevamente no sé si pegarle fuego al pueblo o la calle o al planeta tierra bueno pues podemos poner el navegador de cachis brosers este como se llame en cachis brosers ok cachis brosers en español pues simplemente nos iríamos a las preferencias ok settings nos vamos aquí a general y en la opción de lenguaje language veis aquí en inglés set alternatives ver alternativas select a language to add buscar un lenguaje para agregar pues yo ya lo busqué previamente en la lista veis nos sale una lista y tenéis que buscar en vuestro en mi caso en español de españa pues en vuestro caso español de méxico lo que queráis no argentina etcétera yo busqué español de españa ok le digo aquí a debe agregar o add y ok y automáticamente vemos que ya barra menos se nos ha puesto acerca de firefox se nos ha puesto cachis o ese en español cachis browser for cachis os cachis ok ya tenemos en español simplemente aquí algunas cosas en inglés en la parte de cachis me casi se llamar nada pero además parece y luego ya si queréis agregarle complementos pues como es estoy en un buen momento agrégame complementos podéis agregarle los mismos que firefox no yo tengo aquí unos cuantos bloqueadores y todo lo que he podido poner ahí ya está pero es firefox así que podéis hacer lo mismo que en firefox y tenerlo en español cachis brosers esa es la segunda cosa la tercera cosa la tercera cosa vamos a ver el grupo el grupo no me gusta como viene viene con un fondo de pantalla muy feo por cierto miren muy feo además lo podemos ver aquí vamos a poner aquí pantalla grande cachos usr usr ser vamos a subir más para arriba porque subir para abajo no podríamos wallpapers donde está wallpapers con agua wallpaper empieza con el agua wallpaper y aquí veamos vamos a buscar que a chicas y casi 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 wallpapers ok y es el de entre todos los que trae vamos feo es que el que viene de fondo de pantalla para el grupo tendría que estar por aquí a ver si lo encuentro y el caso es que lo he visto pero a este este no es curioso es muy feo yo no sé la gente que hace algo para líneas sobre todo la gente que hace algo para plasma yo no sé dónde han comprado el gusto pero lo tienen totalmente perdido bueno yo le quito el fondo de pantalla al grupo y lo dejo tal y como yo comentaba aquí tengo firefox ya os comentaré que se puede instalar firefox de repositorios pues yo he dejado grupo como comentaba en este en este artículo mío de hace ya un porrón de años de volver a linux el bonito grupo de antaño blanco sobre negros y demás extras le he quitado el splash de inicio la animación de de inicio le quito quieta splash eso solo traía es placer placer repetido por dos veces de la línea del grupo hay que entrar en este archivo y pues bueno le he puesto tal como explico aquí lo dejaré abajo la cajita descripción entonces migrú sería este ok esto negro con letras blancas y puedo elegir pues el carnet le he instalado carnet de arlino el normal el linux y linux header para probar una cosa y bueno y dejaré este enlace en la cajita de creación ese es migrú actual en cachos y tercera cosa no cuarta cosa discover le he instalado discover y flash pack discover solamente para usarlo en flash pack ok no voy a usar discover para no le instalado para que quise si tú quieres integrar discover con los repositorios para usarlo como un paquete spam man pues para estar puedes ponerle pasca y kits y para que hay que escuchéis yo no yo simplemente veis aquí en preferencias y lo único que le he agregado es el flash hood que se hace de manera automática es decir pues aquí por ejemplo yo que sé pues para instalar misión vamos a poner misión para instalar flash pack de manera esté en preferencia vamos a ver que aquí en misión venga misión para instalar aquí lo tenéis veis de flash ok pues para instalar paquetes de flash pack pues más cómodamente que hacerlo desde desde la terminal y para poner discover simplemente y tener discovery flash pack simplemente sudo pac man menos s flash pack esto ya te se encarga de agregarte el repositorio flaco ok el repositorio remoto y discover discover y ya estaría ok creo que discover es con fe no con cano como estamos si se quedas con cada que estamos en cada vez no y ya está le tiráis intro y para adelante también le tiré esto para probar una cosa plasma plasma ok le tiré plasma porque me fallaba una cosita en que luego lo diré al final y se vuelve a reinstalar plasma lo que ya ha instalado y lo que si había un paquetillo que no estuviera pues se instala pero no después de instalar plasma pasa exactamente igual y bueno quinta cosa el árbol como veis no esa cosa cosa tan fea que presentaba veis como aquí los iconos que están minimizados o lo que están abiertos flotando escritorio no hay esos cortes que presentaba ya lo digo mirad estos cortes aquí abajo aquí abajo pues veis como aquí están pues simplemente esta raízica aquí pues ya está el que está minimizado y que está esto el que está en primer plano veis la raízica azul encima la parte superior y no son esos cortes verticales aquí en el en el panel tan feisimos pues esto es muy fácil lo podemos buscar desde desde la terminada pues simplemente sudo para más le he puesto los papiros iconos existen otras por favor suelo pacman menos ese papirus virus le vamos a tratar bien ya y porque vamos a instalar cosas de aur ya y que viene en repositorio por cierto eso ya se ve que es un helper para ur y que más y caban tú que van que van que le tiramos un intro yo ya lo tengo aunque pero le tiráis un intro taca 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 que me ha dicho que la contraseña no es correcta por eso entonces vamos a poner nuevamente ahora me equivocado sudo pacma que es pacma hay pacma es todo el grupo de defensa de los animales venga y ahí está error papirus clasca es con las papiros es que poco como estoy madre de dios estoy viejo papirus y con guión teme a ver si ahora sí hay de dios ahora si veis tengo que dice que tengo ya y que tengo caban tú que se va a reinstalar etcétera y además me va a instalar toda esta debe decir que no porque yo ya yo ya lo tengo yo ya lo tengo instalador para él le digo que no ya está para no reinstalar lo tengo caban tú tengo papiros y con temen y tengo ya ok inclusive pues caban tú lo instala del repositorio normal de cachos y los y los y los papiros y con temen del repositorio de arlinos bueno pues entonces una vez instalado estas cosas vamos a instalar arcade de aur ya tragan ya que tenemos ya ya hay guión menos ese art guión que le damos entero bueno le ponemos guión guión no confirme no no confirme para que no esté preguntando va a quiera pum 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 y no vuelva locos le tiramos tarda un ratillo no preocuparos tarda uno no sé cuánto con un ratillo tarda llegamos y intro bum bum y ya tenemos arcade para que para usar el tema de arcade de los colores y todo el tema ok y una vez que tengamos el arcade instalado de de aur muy importante arcade para que nos salga esto cositas y en el panel y no nos salgan a esa cosa tan fea que una vez que tengamos eso pues ya nos estaríamos yendo aquí a la preferencia preferencia voy a ponerlo grande para que lo veáis bueno aquí elegimos brisa oscuro y una vez que tengamos brisa oscuro si queremos en tema oscuro ya vamos modificando brisa oscuro lo primero y aplicar abajo ok y una vez que tengamos brisa oscuro nos saldrá muy feo todo pero no os preocupéis vamos a poner caban tú lo primero primero que todo caban tú caban tu manager aunque hay que van tu manager en cambiar borrar tema tenemos que tener caban tur caban tumbar dark a bark dark caban tumbar dar lo buscáis en el desplegable ok y aquí en este botón cico le dais a usar tema eso importantísimo tiene que estar tiene que estar seleccionado caban tumbar dar para qué trabaje luego nos vamos a los temas que ya lo han cambiado en plasma 614 me tiene el loco perdido cambiando cosas la gente de plasma a que me vuelvo que no me encuentro ahora hasta los temas me podría ir buscador para decir tema pero es que me gusta más aquí está con los colores y temas bueno hemos dicho que teníamos en el tema global brisa de todo esto tenemos que abandonar dar seleccionado en la aplicación de que abandono como hemos dicho que y ahora tema global brisa oscuro y vais dando o que hay aquí abajo o que hay ok ok cola hostia mira cuando 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 manejo se me pone gorda la flecha y el puntero brisa oscuro ok colores colores ar dar 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 y pulsáis aquí abajo aplicar ok estilo de las aplicaciones que van tumbar por tantísimo que van tumbar y pulsáis aplicar estilo de plasma ar dar dar pulsáis aplicar decoración de las ventanas yo uso brisa ok brisa y le dais a aplicar iconos o iconos papyrus dar existen otros por dios no entiendo a la gente que no que no usa los papyrus cursores pues yo brisa de toda la vida el señor y lo demás pues ya no es irrelevante ok ese sería el árbol y todo eso vais dando aplicar a aplicar a aplicar y ya tendréis pues esto tan bonito tan precioso como como yo lo tengo para todos mis seguidores con como yo lo tengo y ahora y el árbol y la cosa que la cosa que bueno el reloj muy importante para que se vea el reloj así entráis aquí configurar reloj digital y aquí le ponéis mostrar la fecha siempre junto a la hora para que no salga la fecha encima de la hora muy pequeñita y apenas se ve esto ok pues aquí siempre junto a la hora y luego ya otra cosa pues yo para el escritorio en el tipografía cuando serán mía a ver ahora donde se encuentra el tipo de letra porque me la han cambiado aquí debajo a colores y además tipo de tipografías o tipo de letra del escritorio yo uso en todo un tu 11 1 2 11 1 entonces lo podéis instalar desde desde ya ya que viene cachos con 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 octopi pues buscáis ubuntu y ttf guión ubuntu guión fango un family y si lo sabe de determinada por determinar y si no podéis hacerlo desde aquí desde octopi y yo lo pongo todo 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 en ubuntu 11 12 me parece demasiado grande y 13 ya mucho más menos la pequeña que sería para la terminal lo dejo en noto san 9 aunque luego en la terminal pues tiene su propia tipografía que sería hack 12 ok pero yo lo dejo así todo así ok para el escritorio y la cosa que no me que no me ha gustado la cosa que no me funciona la cosa que no me convence de de cachos que será o que será que será de tere 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 tete annaven bueno fijaos atentamente fijaos atentamente tengo cachos en este pc a medio raíz en 7 4.600 h con una radeón integrada en amd gpu aquí me va a perfecta linux tengo todo tengo en los drivers amd gpu todo vd pao driver mesa vd pao live de pao todos los drivers como siempre en todas mis distribuciones para md gpu todo tengo los efectos de escritorio activados exactamente igual que en todas mis vitros con plasma con plasma 614 que ahora también han cambiado esto de los de los efectos está ahora gestón en gestión de ventanas efectos de escritorio tengo pues todo hoja para eso es un menú que sale en forma de hoja transparencia ventanas tambaleantes y lámpara mágica ok todos activados todos activados veis todo y lámpara mágica también está activado yo no sé por qué hay que una marca y aquí lámpara mágica en lámpara mágica aquí está vamos a ver nuevamente para que veáis que sí que luego no se diga oh madre de día no está todo activado qué pasa la ya seguramente habré dado cuenta más de uno bueno qué está pasando noto plasma los efectos de escritorio teniendo todos los drivers de md todos como en cualquier otra distro que es este mini pc ha pasado por muchas distros con plasma y nunca he visto esto lo he visto con cacho ese si yo abro algo veis vamos a ver no no lo veis porque se ha puesto aquí la pantalla grande vamos a ponerlo que un puesto un poco más pequeño si yo abro una ventana directamente aquí del panel que está anclada se abre como muy rígida se abre como muy pieza no 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 se abre con esa suavidad veis no se abre con esa suavidad veis no no sé no es raro no lo he visto nunca en ninguna distro con con plasma vuelvo a repetir fijaos a la hora de abrir como si no tuviera efectos activados y si ya y si ya pues digo de minimizar el efecto lámpara mágica pues lo hace como muy rápido veis veis vamos a ver y no es lámpara mágica es que me vaya lo hace como muy rapidísimo y no da tiempo a hacer el efecto ese de aladino de la vino que es que se llama en marcos veis lo mismo por la terminal no hay esa suavidad si hay el efecto tambaleante y transparencia cuando yo agarro vais que se me transparenta un poco y cuando agarro pues tambalea 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 tambaleando pero sin embargo el efecto aladino no y ahora os comento mirad mi arlinos misma versión de plasma 614 y mi fedora misma versión de plamas y 14 en mi pc grande intel que vuelvo a repetir en este en este equipo tiene en debian con con plasma con 527 5 y no lo hace lo hace bien mira arlinos el efecto aladino el efecto lámpara y cuando abro una aplicación desde el panel que está anclada vamos a abrirlo con haruna para la pantalla completa mira veis que el intel i5 con la intel la rca 716 independientemente que sea intel que en este pc también veis cuando abro aparece no estoy todo tieso y ahora mirad el efecto aladino como e lo hace viendo no es tan rápido como lo hace cachios ok me ha extrañado eso me ha extrañado y ahora vamos a ir en fedora también plasma 614 en el mismo pc de intel vamos a abrirlo también con haruna fedora vamos a ampliar bueno pues la pongo al principio fijaos fedora plasma 614 en mi pc de intel ok mirad que suavidad y lo hace como suave un poquito más suave un poquito fijaos el efecto aladino dais cuenta la diferencia respecto a cachios aquí está pasando algo y yo he mirado todo driver y la gente como ya sabéis ayer quítate cállate y he mirado el driver he mirado efectos que están todos activados todo 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 y bueno y vuelvo a repetir veis no es lo mismo no es curioso y lo mismo es para abrir que para cerrar cerrar se sierra muy abrupto y abrir se abre y no es con esa suavidad con esa ok y bueno lo mismo así que si alguien sabe algo el tema de las animaciones en plasma con los efectos activados se ve que no van del todo aquí en este equipo m de raíz en que que siempre pues ha tenido ha tenido también muchas distra con plasma y no me ha pasado esto nunca de hecho digo voy a probar el kernel de alt el kernel de arlinos aquí veis que lo instale vamos a ampliar veis la ciudad más lino lino headers sería el 616 616 ar1 que sería el normal kernel de arlinos no es del cachios es lo mismo he iniciado en con el kernel de ar lo mismo he iniciado con x 11 porque estamos en una versión de guayla he iniciado con x 11 exactamente igual esas animaciones de plasma ese efecto lámpara mágica efecto aladino y cuando las abre y cuando la cierra no sé no no curioso y lo mismo aquí habéis visto que lo ha abierto desde desde el menú este lo mismo aquí cuando sea y lo dejo y lo dejo vais como veis muy abrupto ahí lo dejo a ver si a alguien le pasa lo mismo en este hardware amd ryzen 7 con 1500 h con una vega integrada amd gpu ya me contáis pero ya os digo que está este pc se mini pc ha tenido muchas otras con plamas y de hecho tiene debian 12 con plamas 525 y no pasa es aquí simplemente en casi os con los últimos driver mesa a los carnes todo todo activado la facta y todo igual que en ars todo igual que en fedora y todo igual que en debia y sin embargo pues pasa pues no es que digamos es algo de vida o muerte pero esa mejilla y que está pasando que está pasando aquí y la libertad es real